y hasta que va a ser el quinto emperador y hoy os traigo, oh si, hoy os traigo, hoy os lo traigo otra vez, un peli y bueno veréis que estoy sin gorra y es que acabo de salir de la ducha porque de vez en cuando recomiendan hacerlo y nada me parecía muy raro, un poco asqueroso después de estar con todo el pelo mojado coger y plantarme una gorra entonces pues bueno pues he dicho pues mira después de mucho tiempo voy a demostrar que efectivamente tengo cabeza que efectivamente tengo pelo aquí arriba aunque poco a poco mis entradas vayan opinando lo contrario y bueno pues a ver sinceramente ya que ya que estoy sin gorra pues he dicho pues mira pues ya de paso voy a grabar también en calzoncillos y ya pues bueno vamos a desnudarnos, en realidad casi siempre grabo en calzoncillos Bien Takamasuelis de mi vida y de mi corazón, esta vez, esta semana es triste, no tenemos capítulo de One Piece pero ya sabéis que eso no es excusa para que vuestro queridísimo Tito Quinto suba vídeo, no es excusa aquí lo tenemos, videito y además que mejor para aliviar este ansia viva de capítulo 1048 que un PIR, ya sabéis como funciona Nakamas, es que no hace falta ni explicarlo así que venga id ahí abajo y poned vuestra pregunta para el próximo PIR pero antes de empezar Nakamas a donde vas, creías que íbamos a empezar ya con las preguntas a ver, que soy el Tito Quinto, recuerdas lo que viene ahora ¿no? recuerdas lo que viene ahora pues no lo voy a decir, tenéis que ponerlo vosotros en los comentarios lo que viene ahora y ya, después de eso, ¿vale? o sea, vosotros lo podéis en los comentarios yo no lo voy a recordar, tenéis que recordarlo vosotros en los comentarios porque esta vez menos alto ¡Vamos al PIR! Paul García tiene el placer de estrenar esta vez esta maravillosa y preciosa sección del Tito Quinto con la siguiente pregunta PIR, ¿quién crees que ganaría entre Zoro versus Katakuri? ¿Te está gustando el despertar de Luffy, Nika y lo sucedido en general en los últimos capítulos? un saludo dos saludos, Pati es interesante la pregunta entre Zoro y Katakuri a ver, yo creo que antes de Wano diríamos que gana Katakuri visto lo visto, hasta el 1047 que hemos visto yo creo que ahora mismo Zoro ganaría un combate por un lado, porque tenemos la razón de que Zoro ya ha derrotado a un primer comandante como es King entonces King-Katakuri entendemos que más o menos debería de andar por ahí Zoro ha mejorado mucho plantando cara a Kaido, utilizando la Shura y demás o sea, Zoro contra Kaido lo ha dado todo hemos visto el potencial de Kaido que es capaz o sea, de Zoro que es capaz de hacer daño a Kaido entonces, partiendo de esas bases yo creo que sí que podría derrotar a Katakuri y aunque no pudiera porque el hack y de observación de Katakuri fuera un handicap muy fuerte para Zoro a pesar de ello Zoro tiene algo muy bueno en los combates y es que tiene una capacidad de mejora bastante rápida en los propios combates se ha visto, por ejemplo, en este último capítulo contra Emma o sea, contra Emma, literalmente peleando con la katana Emma que ha aprendido a usarla de verdad contra Death Bones Mr. One a él mismo mejoró aprendiendo a cortar el acero dio un indicio de hack y de observación sabiendo dónde estaban sus katanas Zoro en los combates es cuando mejor se vuelve y cuando mejora de verdad más allá de los entrenamientos que haga entonces contra Katakuri al igual que Luffy mejoró contra Katakuri en el propio combate Zoro también lo haría y le derrotaría y bueno, respecto a la segunda pregunta si me está gustando el despertar de Luffy con el tema de Nika la Ito Ito los últimos capítulos básicamente yo creo que ya ha dejado bastante claro en las reviews que efectivamente me gusta muchísimo o sea es una locura esto que está haciendo Oda es una locura pero como toda la serie en todos los combates siempre lo he dicho hay toques graciosos uno contra Kaido por muy Yonko que sea no iba a ser menos y lo está haciendo igual, igual lo que pasa es que como es un combate tan épico tan serio y que ha habido tantas hostias detrás que haga ridiculeces nos impacta pero es que siempre las ha habido no es algo nuevo Mikel me faltan cojones para leer su apellido hace la siguiente pregunta Pir ¿crees que Im y o El Gorose van a estar chetados en combate o que los almirantes serán los enemigos tochos en la batalla contra el gobierno mundial? para mí Im 100% va a ser combatiente El Gorose y pues sinceramente creo que también debería serlo porque ya si tiramos a los almirantes un poco obsoletos se quedarían cara al final de One Piece quiero decir Luffy ya está enfrentándose a Kaido uno a uno Luffy más adelante se habrá enfrentado a Kurohige para cuando llegue la guerra final Luffy ya tendrá muchos power ups y un potencial que hay una fuerza que yo creo que un almirante se va a quedar escaso para Luffy incluso aunque sea el mismísimo Akainu entonces yo creo que Luffy tiene que aspirar a más allá de todo eso y dejar a Akainu pues para Shabo para la venganza de la Mera Mera frente a la Magu Magu de Akainu y demás o algo del estilo pero yo creo que Luffy tiene que aspirar a más que un almirante para la guerra final y ese sim Enrique hace la siguiente pregunta Pir ¿cuál crees que sea la próxima muerte importante que afecte mucho a Luffy o al mundo pilota en general? aquí habría que dividirlo en dos porque no creo que la próxima muerte que afecte al mundo no creo que afecte a Luffy porque la próxima muerte que va a afectar a todo el mundo yo creo que es precisamente Kaido todos damos por hecho que Kaido en este arco en esta pelea se va a ir un poco a la mierda entonces la primera muerte que va a afectar al mundo seriamente va a ser la de Kaido pero la muerte que va a afectar más directamente a Luffy para mí va a ser la de Sanx yo ya sabéis que soy un fiel apostador a que Sanx tiene los días contados en One Piece ya sea por el gobierno el Gorosei o porque se caiga por las escaleras entonces para mí la muerte que va a afectar mucho a Sanx y puede que sea uno de esos detonantes para enfrentarse a Kurohige ya de manera definitiva por si no lo tenía ya claro Luffy sea ese que Kurohige mate a Sanx yo creo que esa muerte es la que más le va a impactar a Luffy de aquí a todo lo que queda de One Piece Pierce y Elbaf está basada en la mitología nórdica que abarca Suecia en el mundo real y Oda ya mencionó que Nami sería sueca ¿crees que en Elbaf sepamos algo más sobre el pasado de Nami? ¡Un momento! Me estás diciendo estás insinuando que Nami es gigante y no nos habíamos dado cuenta en todo este tiempo mierda Carla hace la siguiente pregunta Pir ahora que Luffy ha alcanzado su plenitud con el YAR5 ¿con qué variación crees que nos sorprenda? yo creo que el YAR5 no va a tener variaciones no va a ser como la cuarta marcha por un motivo porque la cuarta marcha cuando se presentó al presentarse se dio una variación ya Luffy dijo YAR5 Boundman lo dijo aquí no aquí simplemente dijo este es mi punto más álgido no sé qué es el YAR5 y ya está pero vemos que Luffy de hecho no la hizo voluntariamente como que le salió solo el YAR5 y yo es lo que creo que va a pasar con este con este power up que se va a dar de manera inconsciente en Luffy con este apuntísimo de morir que el corazón se obligue a palpitar de tal manera que haga pues que surja la YAR5 y ya está pero como que es una YAR5 y punto no hay variaciones ni nada solamente que claro ¿dónde está el power up de esta fruta entonces? o sea de esta forma entonces Oda nos lo ha dicho y el Gorosey nos lo ha dicho los power ups que se vayan dando en esta fruta están en la imaginación de Luffy con el YAR5 Luffy rompe todos esos límites que la fruta tiene y el único límite que se encuentra en esta fruta ahora mismo es la imaginación de Luffy cuanto más creatividad vaya sacando Luffy para sus ataques más power ups irá teniendo entonces ahí están las variaciones que se deberían dar confango pregunta ¿dónde crees que está Arlong actualmente? ¿estará preso o libre ya que en Impel Down no estaba? a mí es algo que me llamó la atención no encontrarnos a Arlong en Impel Down es verdad que es un personaje tal vez ya un poco obsoleto débil para lo que nos encontramos ahora a diferencia de Crocodile y demás que en Marineford podían dar guerra por ejemplo nunca mejor dicho pero Arlong algo que estaría muy guapo muy 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 guapo y que sería algo ya como muy duro para la historia de Arlong sería que ahora mismo fuera un esclavo de los tenrubitos algo así como lo estaba haciendo Bartolomiu Kuma pero versión Yojin alimentando ese racismo que hay entre los tenrubitos a los Yojin y la razón por la que Arlong odia tanto a los humanos ese racismo que le viene de vuelta pues que a un personaje como Arlong se le vuelva la trama mucho más dura porque eso que odia se le está viniendo encima que es el racismo de los humanos hacia los Yojin que se le venga aún más encima siendo esclavo de los tenrubitos y nos lo encontremos en Mariyo a mí eso me parecería una obra de arte y ya puestos a pedir que sea Nami quien libere a Arlong o sea eso sería increíble porque sería algo así como como una muestra absoluta de superioridad tanto moral como de persona como de todo por parte de Nami ante casi cualquier ser del mundo o sea la persona el Yojin que le ha jodido toda su vida está jodido y Nami sin miramientos le libera porque es lo que haría su capitán ¿qué pasaría si Luffy fuera capturado por la marina? bueno a ver aparte de que se montaría cierta guerra imaginemos quien quien podría ir a esa guerra a salvar a Luffy yo solamente ¿vale? yo solamente voy a dar nombres ¿vale? Rayleigh Monkey the Dragon Shanks el ejército de Arabasta los piratas del sol las cuya junto a Boa Hancock Marco el Fénix antiguos comandantes de la tripulación de Shirohige los Vainas Rojas Tejero pregunta Pir ¿cómo crees que sabe que ha ido acerca de Joy Boy? y Jules Hu le habrá comentado algo sobre la fruta de Luffy sobre Joy Boy seguramente Kaido sepa por King ¿vale? King en el mini flashback que tuvimos de King y de Kaido vimos que él mencionaba que Kaido tal vez era Joy Boy entonces yo me imagino que de manera obscena es decir fuera de escena fuera de cámaras dentro de One Piece pues King le explicaría sobre esa leyenda de Joy Boy que tiene que llegar alguien al mundo no sé qué y bueno pues Kaido poquito a poco fue descubriendo que no lo era pero Kaido seguramente no sepa tanto de Joy Boy como creemos o como o como se quiere hacer creer o sea entenderá el nombre entenderá quién es o sea qué título es es decir qué persona se merece ser Joy Boy Kaido irá entendiendo que Luffy es Joy Boy y ya está y por otro lado sobre la fruta de Luffy y Jules Hu yo creo que Jules Hu al final era un miembro del CP9 y era un mandado y ya está o sea Jules Hu no tiene por qué saber qué es esa fruta o por qué le están mandando ir a por ella el Gorose y los Tenrubitos o quien sea le dirían tú vea por esa fruta por la Gomu Gomu y no hagas preguntas y ya está y cogen y ellos como los brazos ejecutores del gobierno que son van y lo hacen y punto y sin preguntas entonces Jules Hu no sabrá nada de eso y para terminar David de la siguiente pregunta Pir ¿crees que Kaido caiga en el 1050? ojalá y acierte pues a ver hay mucha gente que está apostando porque va a caer en el siguiente capítulo a raíz del mega super puño gigante One Punch Man de Luffy y a ver realmente es una posibilidad pero a mí me gustaría que se alargara un poquito más o sea que que veamos lo aún más bestia que es Kaido o sea nada de su despertar ni nada porque Kaido seguramente lleve utilizando el despertar toda la guerra de Onigashima pero por lo menos que se vean dos o tres combates más que veamos un poco más de la quinta marcha que Luffy tenga que sobresforzarse aún más y que haya un panel de verdad épico y legendario de un choque mutuo donde sea Luffy y en tumbe a Kaido y nada más mis queridísimos Nakamasuales de mi vida de mi corazón de mis mil amores espero que os haya gustado este pir como siempre si es así ya sabéis Nakamas regaladme un like y haced caso ahí a los comentarios haced caso a los comentarios que yo sé que hay Nakamas fieles que saben lo que tengo que decir ahora pues lo van a poner ellos en los comentarios por lo demás muchísimas gracias como siempre nos vemos pronto pues con más contenido tanto en Youtube como en Twitch el cual lugar os invito a que también me sigáis porque la verdad que merece la pena creo que los directitos molan bastante y disfrutamos mucho los Nakamas juntos así que ahí lo tenéis Nakamas muchísimas gracias por todo un abrazo y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!